La Universidad de Oxford responde a dudas sobre la efectividad de su vacuna. Admite que, por equivocación, hubo diferencias en la forma de administrar las dosis de su vacuna contra la COVID-19 a los voluntarios en los ensayos, pero aclaró que los métodos para medir la concentración del antídoto han quedado ya establecidos. En un comunicado, la Universidad Británica pretende despejar las crecientes dudas surgidas en los últimos días sobre la efectividad de hasta un 90% que se observó en el subgrupo que recibió primero media dosis y después una dosis completa del producto que ha desarrollado con la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca. Tras haber anunciado el pasado día 23 los resultados preliminares de la tercera fase de las pruebas, la Universidad reconoce de manera implícita que, a la hora de suministrar las dosis a los participantes de los ensayos, se partió de un error. El grupo de expertos se informó en un principio de que la vacuna, ofrecida en dos dosis, preparatoria y de refuerzo, es efectiva en una medida del 70,4%, aunque la variación en la cantidad de cada dosis afecta al resultado. Cuando se administra media dosis seguida de una dosis completa, el nivel de eficacia asciende al 90% y reduce la transmisión, y desciende al 62% cuando los voluntarios reciben dos dosis enteras del antídoto. Tras el anuncio, se supo que las diferencias en las cantidades de las dosis administradas entre los diferentes grupos parten de una equivocación y que la dosis que obtuvo una eficacia del 90% se adjudicó a un grupo con muchos menos participantes.